No te confieses a lo de esto, eh, por aquí. Ahí vamos. ¿Quién trae agua? ¡Déjeme agua! ¿Quién trae agua? No sé, pero que llevan agua allá. ¡Déjenme agua, eh! Yo voy a dejar mi marco así. ¿Cómo? Lo vamos a cagar. Ahí, la tira. Ahí la tira. Ahí la tira. Ahí la tira. A ver que la tira. Me caiga marrita. Creo que me cago un pájaro. Lo voy a dejar el pájaro yo, ¿vale? Oye, le díganme. Ay, chicas, ¿no? Está padre, ¿eh? ¿Qué hay en el miedo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, ¿eh, qué tipo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo voy a bajar. ¿Cómo se está bajando? Tieno más? Nadie dice nada. ¡Pero! ¡Voy abajo! ¿Qué? Con cuidado. Cálmate, comadre, calmate. Gracias.